Hay muchos canales que están generando estos... Son como avatars. O sea, es una persona generada como artificialmente. Ah, sí, vi en Teleamazonas, vi. Ajá. Y obviamente le ponen personalidad a su voz, le ponen texto y obviamente lee esto. Todavía es un poco rústico, pero ustedes tal vez considerarían, creen que en algún momento tuvieran un reportero así. Lo pensamos. Lo pensamos porque justo con el Jeb estábamos conversando de eso de Teleamazonas. Sí. Que vi esto de la presentación y todo. Claro, se le ve así que es bastante rústico todavía y habla súper lento. Hola, es como... Ya habla. Si ya van a poner un segmento así, al menos inviertan, digo yo. Exacto. Es total. Digo, si hay la posibilidad, si encuentro algo que no nos cueste, la verdad, que no nos cueste y que sea algo alaja y ponerle ahí que haga un reel, decir, a ver, hazme un reel sobre este tema, yo subo la información y listo, frescaso, porque claro, nos va a ayudar, pero sin dejar de nosotros hacer otras cosas. Si me permite hacer más contenido sin que yo haga mucho esfuerzo, yo, claro, que yo hago el guión, lo que sea, toma. Ya. Claro. Pero si de pronto de la nada ya, no, es que el Notimemes va a presentar una inteligencia artificial, digo, no, pues, o sea, ¿qué sentido tiene? Si la gente le gusta verme a mí o le gusta verle al Pancho o en los noticieros les gusta vernos a todos. Entonces, es como que, no, no, si hay que reemplazar a alguien por una inteligencia artificial, ahí sí diría, no, me rehuso. Ya. ¿Están utilizando alguna herramienta de inteligencia artificial? Un chat, alguna cosa, porque solo antes de que respondas, no tienes idea de la cantidad de políticos, o sea, es impresionante, impresionante la cantidad de chat GPT que están utilizando para redactar absolutamente todo. O sea, en la política es una locura. Ajá, y es como, la gente no sabe, por ejemplo, estos lenguajes de modelo abierto tienen alucinaciones. Es decir, están redactando súper bien y de pronto empiezan a hablar pendejadas. Y hay gente que ni lee. Y solo copia. Solo copia y justo es como una oración dentro de que no tiene sentido. Entonces, me parece bastante peligroso. Pero obviamente ustedes, yo sé que son un medio como que tratan de revisar todo lo que lanzan al aire, pero ¿están utilizando alguna herramienta de inteligencia? Para contenido no, pero digamos para, qué sé yo, para hacer alguna cosa pequeñita. El Pancho, he escuchado que utiliza Bing, pero no es como para librería, sino para una ayuda en temas de datos específicos. Porque es un poquito más actualizado, me parece, que la inteligencia artificial de Bing, que el chat GPT. El chat GPT creo que está hasta el 2020, 2021, no sé. El 3.5, pero si pagas el 4, que es el Premium, es como el Bing. Ah, claro, yo he estado un poquito más alejado de este tema, pero le he cachado al Pancho y también una amiga que ella trabaja y en su trabajo pagaron una plataforma, entonces he visto que es como muy loco todo. O sea, es como, dame una idea para una publicación de esto y te da la idea, como, y le ha funcionado. Entonces digo, capaz y pago para que me dé alguna idea de algún meme o alguna cosa. Y sí, pero de ahí, no, no, yo personalmente no he visto que utilicemos eso. Digo, Pancho, para un poco ayudarse en temas de datos, por temas de investigación y todo, capaz ya está medio complicado encontrar. Entonces digamos que más rápido, listo, ya sale. Qué loco. Ahora, entrando un poco en tema de redes sociales. Entiendo que ustedes producen contenido, hacen periodismo en todas las redes sociales, ¿no es cierto? Tienen desde X hasta, solo les falta OnlyFans nomás. Pero he visto que tiene algunas amenazas ya de que van a abrir su canal por ahí. ¿Cómo ha sido su experiencia al manejar estas diferentes audiencias? Porque la gente súper, se comporta de formas muy diferentes en cada red social, ¿no? Tú por ahí mencionaste que en X la gente es como, siento que es súper como amargada, muy pelearinga. O sea, le gusta, es muy confrontativa, ¿no? Verás, el mejor ejemplo creo que fue cuando subimos el promocional de Jeff Sanguña en BN, ¿no? Que es un personaje que ya lo conocen porque antes estuvo en la posta, bla, bla, bla. Subimos a Instagram y claro, la gente era como, que bacán Jeff, te apoyamos. Todos los amigos comentaban, full periodistas así conocidos. Sí, qué bien, qué bueno que regreses al periodismo. En Twitter, no, es que este man es vendido. O sea, así, y pasa en todo. O sea, en Twitter es, pero el odio por el odio. La pelea por la pelea. Es medio divertido porque ya les ves ahí todos amargados, así envenenados entre ellos mismos. En cambio en Facebook, que es una red social que para nosotros ya no es atractiva, sino para, supongo que gente que, no sé, gente mayor que no le guste el Instagram. O que no maneja X, qué sé yo. Pero Facebook es como, yo siempre digo, un basurero de todo. O sea, tú puedes subir ahí lo que sea y puede que sea viral o no, pero está ahí. Es súper raro, ¿no? Sí, es bien extraño Facebook. Y también en Facebook siempre es como que la gente comenta como si estuviera hablando con la persona del video. Yo subo un video de, qué sé yo, Pablo Aracemen. Y le comienza a decir, señor Pablo, le quería decir una cosa. Atiéndame, por favor. Es como, es un video, señora. Sí, y nos ha pasado muchas veces, nos ha pasado un montón de veces. No tenemos, nunca tuvimos, digamos, que conocimientos específicos sobre cada una de las redes sociales, pero fuimos como entendiendo también a propósito de nuestro, o sea, de lo que hacemos y de la forma en que lo hacemos. No manejamos TikTok porque la verdad nos falta un poco de tiempo, pero subimos, digamos, que algunas cosas mucho más relajadas de lo que hacemos, no tan políticas. Subimos a TikTok. En Instagram igual sí subimos todo el contenido. Tratamos de hacer un poquito más de carruseles porque sabemos que eso a la gente le gusta y todo. Como ya te digo, en Facebook es todo. Ahí lo que se pueda se publica en Facebook. No hay una segmentación como tal porque, eso digo, mañana puede que sirva, mañana ya deja de servir. Y tampoco es que nos vamos a meter, ay no, es que el algoritmo de Facebook, no. Tampoco es que importe mucho esa red social. Algo que me ha pasado en Instagram con ustedes es que hace unos dos años, creo que todas las noticias yo me enteraba a través de las redes del comercio. Y poco a poco, no sé por qué, el algoritmo me empezó a impulsar más ustedes, más ustedes. Debe ser por obviamente el grandioso trabajo que hacen. Pero el comercio manejaba muy, me gustaba mucho la línea editorial para redes sociales del comercio. Sí, sí, sí. Era muy buena. Los manes obviamente ahora ya no existen. Claro, de la nada. Es que ellos creo que sí hicieron este estudio de mercado, de audiencia como sea, donde dijeron, bueno, y claro, despidieron un montón de gente antigua que se dedicaba más al periodismo tradicional y dijeron, bueno, vamos a poner un departamento digital totalmente. Y ahí salió lo del Michi Mercio que les fue excelente. Y claro, luego un poco si comienzas a saturar eso también ya te va a cansar al ver siempre un gato dando las noticias. Está bien como una vez a la semana, dos veces, pero ya luego comenzó a ser un poquito atarbante. Para mí al menos, que no creía que estaban haciendo un mal trabajo, pero era como demasiado. Sí, sí, sí. Y justo con eso también hay que luchar, porque en algún punto tu contenido se va a gastar. En algún punto tu contenido va a ser como, otra vez, o sea, ya chévere y todo, pero tengan otra idea, cómo es todo tan rápido. Y eso nos pasa también a nosotros, ¿no? Que digamos, por eso creamos en algún momento algunos personajes. Y ya luego la gente ya no le gustaban esos personajes, al inicio los amaban. Y luego ya era como, eh, X. Y por eso no tenemos nada muy específico en Instagram, decir que, bueno, esto les identifica como tal, porque luego la gente se va a cansar también. Y preferimos ser un poquito más, no sé cómo decirlo, como estándar y... Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que funciona? Lo que funciona, porque hay cosas que podrían funcionar mucho mejor, pero digo, no, mejor lo que funciona. Lo que está quieto, déjalo quieto. Porque mañana vamos a experimentar, no es que vamos a disfrazarnos de Batman y a dar las... No, ¿para qué? Es como, ¿para qué? Vas a caer mal, capaz. Entonces, mejor no. ¿Y su relación con YouTube? ¿Cómo es? Creo que ahí hay... Con YouTube sí hay mucho amor. Porque son, cacho, que más laxos en el tema del copy. Facebook sí es una tontera. O sea, puedes poner una música sin copy que igual te baja el copy. O a nosotros nos hacen reclamaciones, por ejemplo, de canales de Afganistán. Salgo yo en un fragmento de 20 segundos y los manes me reclaman ese fragmento por copy. Porque dicen que es de ellos. Dicen que salgo yo y ya nos desmonetizan todo. Pero YouTube creo que tiene como más... Más procesos de verificación, que es manual, el automático y todo. Y hemos tenido menos problemas. En algún punto sí tuvimos problemas hace... ¿Qué será? Un año. O sea, llevamos tres años así hasta un año antes. Y creo que nos hicieron como shadow banning. Porque claro, creíamos... O sea, teníamos un crecimiento de unos 2.500 que para nosotros era un montón. O sea, para hacer un canal de noticias es full. 2.500 suscriptores mensuales. Entonces era como... Hace cuatro años era full para nosotros. Sí, sí, sí. Y claro, íbamos creciendo, íbamos creciendo, íbamos creciendo. Después de la pandemia. Y como te das cuenta de un shadow banning, que no es el... Como que la disminución no es gradual, pues. De 2.500 suscriptores mensuales, iban a 10 suscriptores mensuales. O sea, nosotros habíamos llegado ya a los 75.000. Y dijimos, bueno, ya pues en dos mesesitos, pucha, 3 meses ya estamos ya en los 100.000 y fresco. Nos tocó esperar 3 años porque estuvimos desde los 70.000 suscriptores hasta los... Desde los 75.000 hasta los 80.000. Nos demorábamos 3 años. Porque no se mostraba nuestro contenido. Teníamos una media hace igual 3, 4 años. Teníamos una media de visualizaciones de 50.000, 60.000 por video. Y repito, que para un canal de noticias y para lo que nosotros hacemos es bastante. Claro, digamos que para canal de variedades es... Puede ser bajo, pero para noticias es alto. Y luego, de la nada, esa media se bajó a 10.000. Así, pero de la noche a la mañana. No fue que dijimos, bueno, un video. La primera vez que nos pasó dijimos, chuta, el video estuvo mal. Y luego todos, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Menos de 5.000 vistas. Y claro, era como... ¿Qué pasó? O sea, que hicimos mal. Y en Facebook también fue lo mismo. Teníamos mi invento de ganar... No sé. Me voy a inventar 500 dólares cada mes por videos. Pasamos a ganar 10 centavos. ¡Wow! Y eso es lo volátil de las redes. Por eso decimos, bueno, ahora podemos ganar plata con esa monetización. Pero hay que ponerle atención a la publicidad. Eso es lo que nos puede dar plata y lo que sí va a pagar. Porque mañana no sabemos y nos dicen, no, me rayo. Dice YouTube, me voy a rayar y les voy a quitar la monetización. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se acabó el canal o qué? Yo también tengo muchísimos conflictos de interés con los diferentes algoritmos. Porque hay épocas que priorizan ciertas cosas. Y cambian todo el tiempo. Por eso es que yo aplaudo, dentro de la información que tengo, todos los esfuerzos por ahí que está haciendo Elon por tratar de alguna forma que aquí sea mucho más democrático, ¿no? Y que hay un algoritmo más cronológico, sin tantas cosas raras ahí, sin tanta agenda política detrás y cosas así. ¿Ustedes han sentido esto que te estoy diciendo? Es que justo lo que dice esto de la agenda política, yo creo que también el algoritmo tiene que ver con esto de paga para que sea agenda, para que sea algoritmo, digamos. Y esa es la cosa. Nosotros en Facebook cuando nos banearon o cuando nos hicieron esta nota del shadow banning fue porque comenzaron las elecciones del 2021 y nosotros comenzamos a tener buenas ganancias y todo emocionado. Llegan las elecciones y ya nos bajaron las vistas. ¿Por qué? Porque como nosotros hacemos política, o sea, hacemos periodismo político, nos detectaron como si fuéramos un canal, un perfil de un político, de un candidato. Y claro, querían que nuestro alcance sea pagado y nos pedían que 20 dólares por publicación para que tenga un poquito de alcance. O sea, ya era desesperante porque veías antes, qué sé yo, 500 likes, lo que sea, y luego dos likes. El alcance, 10 personas. Como no puede ser. Y eso es lo que a mí me desespera porque ahora ya el alcance orgánico, ya tampoco es tan orgánico, ¿no? Sí, sí. Ya no, o sea, el alcance orgánico antes era como bacán. Igual en TikTok, que antes tenías como subías un video, ya tenías 14 mil seguidores, creo. Ahora es igual más complicado porque ya tienes un montón de publicidad. Y se va llenando así, que yo digo, es lo normal, es lo que iba a pasar. Pero cada vez tienes que ir aprendiendo que, a ver, voy a seguirme este cursito para aprender los algoritmos de TikTok y luego el otro cursito para aprenderme el algoritmo de Instagram. Y en la misma empresa que es Meta, hay otro algoritmo en Facebook. Entonces es como súper agotador también. Sí, sí. Pero hay que aprender, ¿qué ha hecho yo? Porque si no... Claro, es del medio para. Ajá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!